Tu familia ya no puede más, tus amigos ya no quedan contigo y tú ya no sabes qué hacer para dejar de cantar la dichosa canción. Pero es que Despacito tiene una serie de trucos que hacen que sea imposible sacártela de la cabeza. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles. Quizás hayas oído ese chiste en el que alguien pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un guitarrista de rock y un guitarrista de jazz? Y la respuesta es que un guitarrista de rock toca cuatro acordes a un millón de personas mientras que un guitarrista de jazz toca millones de acordes a cuatro personas. Aunque algo exagerado no deja de ser cierto que la mayoría de canciones de éxito siguen el mismo patrón 1, 5, 6, 4 o lo que es igual, sol, re, mi, do. Prueba a tocar con la guitarra canciones como Yo te esperaré, Son one like you o Pégate más con esos cuatro acordes. Ninguna tiene nada en común, ¿verdad? Pues todas funcionan y si pruebas a tocar Despacito también funciona. Cuando en música hablamos de síncopa nos referimos a la estrategia compositiva que rompe la regularidad del ritmo. Por ejemplo, cuando acentuamos una nota en un lugar débil o semifuerte de un compás. Dicho así parece algo súper complejo y elaborado, pero lo cierto es que la mayoría de canciones de reggaetón tiene ese patrón. Y claro está, también lo hace Despacito. Si quieres hacer una canción del verano, no te compliques escribiendo sobre una antigua leyenda gitana relacionada con la luna, a no ser que seas mecano. Por simple estadística, lo que suele triunfar en las discotecas es mucho más sencillo. Amores que empiezan, amores que terminan, amores que no terminaron nunca. En definitiva, amor. Bueno, y también atracción sexual. Despacito tiene un poco de las dos, ¿no? Si queremos que la gente cante nuestra canción sin descanso durante meses, tendremos que ponérselo fácil. Solución, repeticiones. Muchas repeticiones. Fíjate en Despacito cuántas veces escuchamos esta palabra. Ya te lo digo yo. Por lo menos 10 y 3 cuartos de lo mismo en canciones como I got a feeling o Bad Romance. Ra, ra, ah, 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 roma, roma, roma. Sus repeticiones es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en ellas. Vamos a ver, las cosas claras y el chocolate espeso. Cuando compones un exitazo no puedes irte por las ramas con figuras literarias. Y sí, eso incluye las famosas metáforas. ¿A que Despacito no tiene metáforas? Bueno, vale, tiene una. Tú eres el imán y yo soy el metal. Pero es tan de primer curso iniciación a la metáfora que no la consideramos como tal. Ahora llegamos al secreto del éxito. Por fin vas a averiguar por qué no puedes dejar de cantar Despacito. ¿Estás preparado? Escucha con atención la pequeña pausa que se produce en el estribillo justo antes de decir el des. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado? ¿No? Normal, porque es casi imperceptible. Pero tu cerebro sí se ha dado cuenta de que la primera pausa es antinatural y diferente al resto. No sigue el ritmo de cuatro golpes como si lo hace el resto de la canción, por lo que tu cerebro se esfuerza más en seguirla. Un truco arriesgado, pero que a juzgar por las miles de personas que corean Despacito como si no hubiera mañana, ha funcionado. ¿Sabes lo que ocurre realmente cuando escuchas Despacito? De hecho, ¿sabes lo que ocurre cuando escuchas cualquier canción? Tu cerebro libera dopamina, un neurotransmisor muy apreciado por acteralista y por la psicología en general que resulta básico para administrar las emociones y situaciones de placer. Para que te hagas una idea, a los pacientes en estado de shock se les suele administrar dosis de dopamina. Además, cuando escuchas música se establecen fuertes conexiones entre las áreas auditivas del cerebro y el hipocampo, la parte relacionada con la memoria y las emociones. Por eso te transportas a un recuerdo concreto cada vez que escuchas una canción especial para ti. Y por eso no importa que la canción en cuestión sea Despacito, Yesterday o Hakuna Matata, la emoción está ahí. Pues bien, ahora que ya sabes por qué no puedes dejar de cantar Despacito, el reto está en dejar de hacerlo. ¿Serás capaz?